No lo puedo creer Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar Recordarte que te suscribas a mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo más comentarios de nuevo así Corre, corre a suscribirte Mis amores y continuamos en el mes de mi cumpleaños Y ustedes saben que en el mes de mi cumpleaños Estamos haciendo esta dinámica Donde varios integrantes de mi familia, amistades, primos Y todos los conocidos que yo tengo Me están enviando una caja Con lo que ellos creen que son las cosas que a mí me gustan Así que hoy estamos en la segunda caja ¡Que llegue mi caja! Les cuento que yo no he visto nada Pero nada de lo que hay en esta caja Eso sí, una de mis amistades que está acá ahora Ayudándome a grabar El labrio Y ya me dijo que adentro no hay ninguna otra caja Así que quien sea que me mandó esta caja Muy, muy detallista Mentira, igual se lo agradezco muchísimo Pero bueno, vamos a ver qué me enviaron Papel Uy, una caja Espérense que hay una caja dentro de otra caja Vamos esto para el piso Y yo voy a ir sacando las cosas poco a poco ¡Tarán! No encontré tarjeta cuando abrí la caja Pero yo espero, aunque sea, adivinar Y bueno, ustedes también ayudenme debajo ¿Ustedes creen que esto me lo haya mandado mi mamá otra vez? ¿O mi papá? ¿O Puchi? ¿O mi hermana? ¿O mi sobrino Coquito? ¿Quién habrá sido? Un unicorn snow globe ¡Es un globo! Ustedes saben que mi hermana Ella colecciona este tipo de globo Así que este fácilmente puede haber sido un regalo de mi hermana ¡Ábrete! ¡Aleluya! ¡Qué bello! ¡Qué delicado está esto! No es para nada así infantil Yo pensé que iba a ser un poco más infantil como rosado Pero nada que ver ¡Qué lindo está! A mí estas cositas siempre me han dado como paz y tranquilidad Y me encanta que el caballo es totalmente transparente Así que pareciera que se perdiera Me encantó este regalo Puede ser también usado como pisa papel Como adorno Como arma blanca si alguien viene a atacarte Está demasiado, demasiado bello Vamos a ver dónde le encontramos un espacio en este cuarto No lo puedo creer ¡Miren qué belleza! Dios mío, esto está demasiado, demasiado bello A ver, vamos a ver por dónde lo abrimos Yo no sé si ustedes se acuerdan que yo les conté que yo tenía una obsesión ¿Es obsesión o obsesión? Algo que yo estaba como que muy, muy, pero demasiado pegada O que me encantaba lo que era Hello Kitty Si no has visto ese video te lo voy a dejar por aquí arribita Para que le des una chequeadita Es un video de una cajita misteriosa Que sé que a ustedes les encanta Pero bueno, Camila, ya que me gusta la tangente Me han mandado un espejo de Hello Kitty Esto es para limpiarlo Miren qué bello ¡Tarán! Me encanta porque miren qué rápido se arma Es como un imán Espérdense ¡Tarán! Entonces justo acá tienen lo que es la luz Enciende y apago, enciende y apago, enciende y apago ¡Qué bueno está! También tiene esta cosita que es para limpiarlo Que es el cristal Y trae esto para cargarlo ¡Me encanta! ¡Me encanta! Esto lo vamos a poner aquí ahora mismo Oye, ¿quién me compró esto? Sabe exactamente lo que a mí me gusta Esto está demasiado bueno Espejito, espejito ¿Quién es la más bonita? Esto es un cerdo, ¿no? Yo me imagino que esto es un cerdo ¡Qué suavecito está! Yo amo, amo los cerdos Si ustedes no han visto un video que hicimos Pushi y yo Hace años de los años, de los años atrás Yo quiero pensar que hace como dos años hicimos este video Y yo estaba vestida de cerdita Y Pushi de stitch también te lo voy a dejar por aquí arriba ¡Me encanta, me encanta! Y bueno, para decorar está demasiado hermoso ¡Qué rico que me estén regalando cosas que a mí me gustan! Es como... Esto es un cruce de cerdito Con murciélago Con luces y unicornio ¡Qué bello está! ¡Uepa! ¿Y la niña pa' cuándo? ¿Y la niña pa' cuándo? De verdad que estas cositas siempre vienen súper, pero súper útil Cuando, sobre todo, cuando vamos a un restaurante Y bueno, no tenemos dónde poner la cartera Esto se pone en la mesa Es súper, súper chulo Y miren qué lindo está El anillo va a empezar a me quedar Pero se parece mucho, mucho a mi anillo Miren qué lindo Y miren, les muestro Esto va así Uno lo abre Lo pone en la mesa Y engancha su cartera aquí Así tiene la cartera bien, bien cerquita ¡Qué chulo está! Y lo que más me gusta es que es bien chiquitico Así que lo puedo meter adentro de mis carteras Que normalmente mis carteras son bien pequeñitas ¡Está demasiado bello! ¡Uy! ¿Aquí que me enviaron? ¡Una libreta! Y miren qué chula esta libreta La libreta es rosada como de terciopelo También tiene esta pequeña plumita o lapicero Para escribir Y bueno, una vez que lo abres Miren, aquí puedes poner toda tu información Tu dirección Yo no soy muy, muy de ener todo esto Por si acaso y se pierde Y lo atrapa a las manos erróneas Pero bueno, aquí también te ponen Las diferentes horas del mundo Tiene un mapa ¡Wow! Está increíble esta libreta Para tomar notas Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta ¡Dios mío! ¿Quién me envió esta caja? Y me mandaron este imán Que dice You don't have to agree with me You can be wrong Tú no tienes que estar de acuerdo conmigo Tú puedes estar equivocado Está demasiado, demasiado gracioso Quien sea que me envió esta caja Tiene muy, pero que muy buen sentido del humor Y me conoce súper, que mega bien Yo creo que ahora me va a tocar Empezar a llamar a toda mi familia De todas mis amigas A ver quién me envió esta caja Igual si ya tú tienes pensado Quién fue quien me lo envió Me lo dejas ahí abajo en los comentarios Y bueno Este parece ser el último artículo de la caja Vino todo bien tapadito ¡Ay, qué bello! Es unicornio también A mí me gustan los unicornios Pero yo creo que tengo que buscar en mi familia A quién le gustan los unicornios más que a mí Porque de verdad que todavía no sé quién me mandó esta caja Y no me mandó ni una tarjeta Está demasiado cool ¡Un llavero! ¡Qué lindo, qué lindo! A mí me encanta este tipo de llaveros Sobre todo para decorar mis carteras Porque casi nunca pongo la llave aquí Porque siempre la pierdo Está demasiado, demasiado bello Mis amores Y ahora sí vamos a terminar este video Que yo creo que nos ha quedado Largo, largo, largo Como del tamaño de un maja Pero no te vayas sin antes darme ¡Un Camila! ¡Hola Camila! ¡Camila! Espero me mandes tú también tu caja Los quiero, los amo, los adoro Les mando un beso inmenso, inmenso, inmenso ¡Y colorín colorado! El mundo de Camila Por hoy ¡Ciaco! ¡Chito! ¡Comenta! ¡Ex WIN! ¡Ex hearst! ¡Ex opinión colorada! ¡Ad acho! ¡A laophobia ¡A laphony! ¡Experto! ¡Experto! ¡Ez Folks! ¡Experto! ¡Experto!